¡Vamos a ver la compañía! 28... Si dio hoy la policía quiere... Jorge Vega de Montuche... El legal del 2... El del 2 Cafferata, pero según... ¿El regalito ese? Estamos bien ahí... El regalito, el del 3, el empujón de Silva... Se cambiaron ahí... Segunda rodaza es el que salió... ¿El que salió? Bueno... Se cambió el palo... ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡No vamos! ¡Ahí está Ramón Silva! ¡En el regalito! ¡Se va el toguero! ¡Ahí arrancó el petizo! ¡Qué macaco! ¡No es fácil la cosa! ¡Para suerte, paisano! Para suerte, compañero... Poderle montar de aquí... Sinceramente yo vi... Canta un lenguaje castizo... Que me salió algo petizo... Igual que el viejo... ¡El temblor es el del 3, chicos! ¡El temblor es el que se fue! ¿Cómo se llama? ¡El regalito ese! ¡Ese el regalito! ¡El regalito ese con el 3! ¡Ese el regalito! ¡El regalito ese con grabar, el 3! ¡Ven! 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 ¡Le guisa con el regalito! ¡Le guisa con el regalito! ¡Lucaa le guisa con el empujón! ¡Se que se capearon los caballos! ¡Ahí está el tema! como estaba el regalito ahora vamos a montar el empujón a la fe y la escena estoy con los jurados con los jinetes se quedó la cosa se entretuvo la cuestión canto por esta intención y de canto de visito una cosa es regalito y otra cosa un empujón el regalito es aquel regalito es regalito es regalito es regalito es ahora el flare es un bar ahí estamos acomodándonos para el que trae largada en el 1 ya tiene que estar en los que estamos entonces Lucio Godoy para el préstame de Bogardó otro trompillero del Tempago y terminamos la clina para hacer esto sin parado después le levanto enseguida porque tenemos un coche de oro para un poco quizás 20 minutos con más las maromas acá vamos listo bueno los muchachos cargadores van allá en la mano para la suga de Cachi de Cachi Reyes nos vamos con el 1 ¿está listo el del 1? se fue se fue este sí que nos sorprendieron y bueno 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 para la suga se pasaron estaba en camisita que no se quería ensuciar pero así nos van las cosas de la jineteada cosas de la jineteada no se me vaya a asustar se fue se fue se fue ahí está Leguiza viejo a palo abierto en un petizo tostado se echó la caminadora y terminó la rueda del pelo gran paisano Leguiza que se ha jugado enterito gracias hermano carnito estoy pensando de veras para el basto y para la encimera volvemos pegando un gringo bueno por la maroma los muchachos para armar los trupiceros para que lleven los caballos allá para estar la maroma del basto y la encimera cortamos un rato para que los muchachos peguen un taco para que visiten la cantina tan espectacular en las tortas asadas ahí Gracias.